Nos han dado a conocer las diferentes bondades que tiene la conformación del área metropolitana, para la cual se tiene una consulta el próximo 26 de noviembre. Y el gobierno de Caldas, liderado por nuestro gobernador Luis Carlos Velázquez Cardón, en conjunto con los diferentes alcaldes de los municipios de Centro Sur, Palestina, Neira, Chinchina y Llamaría, nos indican cuáles son las bondades en todos los sectores, en el sector salud, en el sector vial, en el sector educación. Y precisamente para el sector educación estamos acá con nuestro querido rector Germán de la institución educativa Llano Grande de Neira. Rector, ha escuchado usted también en el FECLARIA Metropolitana, cuáles son las bondades. Y usted como rector nos va a contar, nuestros jóvenes que están en grados 10 y 11, a los que articulamos con las universidades, qué beneficios y qué bondades, incluso para los docentes que viven en los diferentes municipios, pero que se trasladan con frecuencia manizales, qué bondades tiene el área metropolitana y por qué debemos decirle sí el 26 de noviembre. Gracias, secretaria. Precisamente estuvimos hablando hace unos minutos con el rector de la Universidad de Caldas y yo le decía, usted y usted secretaria se adelantaron ya al área metropolitana llevando los programas académicos universitarios a los municipios, en este caso a los municipios de Centro Sur. Daba unos resultados ahora el señor alcalde electo de Neira diciendo de los puestos que ocupamos los negranos en la formación de lengua extranjera y en todas las capacitaciones que requerimos los negranos. Allí esta es la bondad más importante, llevar tecnología, llevar formación, llevar industrialización a la zona. Esa es la bondad y por eso el 26 de noviembre vamos a estar votando sí al área metropolitana. Bueno, ya hemos escuchado a nuestro rector, alguien que vivía voz o está en la cotidianidad en las instituciones educativas y es también uno de los rectores más propositivos que evidencia e identifica que efectivamente el área metropolitana trae muchos beneficios para nuestros estudiantes. Así es pues que desde el sector educación estamos con las pilas puestas, con la camiseta puesta y este 26 de noviembre le decimos sí al área metropolitana.